¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo Con las noticias más importantes A esta hora De Nicaragua Para el mundo Noticias en Contexto Amigas y amigos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora En Noticias en Contexto El avance informativo A través de nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia Estas son Nuestras informaciones Ayer una jueza En Managua Declaró culpable Al autoconvocado Originario de Monimbó Eduard Enrique Lacayo Conocido como La Loba Feroz Hoy por la mañana El abogado Julio Montenegro De Defensores del Pueblo Quien estaba a cargo Está a cargo De su defensa Dijo que En este caso La autoridad La jueza No le permitió Presentar las pruebas Que negaban Que Eduard La Loba Feroz No tiene ningún Ningún vínculo Con el narcotráfico A como se le acusa Veamos Darío Noticias El presidente de Nicaragua Daniel Ortega Dio un giro de opinión Y ordenó Ondear la bandera nacional En todas Las instituciones Del estado Estaciones de buses De transporte público Rotondas Y en todo espacio público Los colores azul y blanco De la bandera nicaragüense Se convirtieron En el símbolo De los movimientos De oposición Tras el inicio De la crisis sociopolítica En abril De 2018 En ese momento El gobierno Criminalizó su uso Al punto de castigar Con prisión Aquí en la portara Como le ocurrió A Luis Cuevas Un vendedor De banderas ambulante Quien fue sentenciado A cinco años De cárcel Primero te reprimen Te encarcelan Te golpean Te hacen de todo Por usar un símbolo Que es de tu país Y luego Quieren utilizarlo Para lavarse las manos Para que el pueblo Olvide los asesinatos Para que olvide De los encarcelados A las mujeres Que han sido asesinadas En todo este año Sin embargo Otros ciudadanos Consideran que se debe Aprovechar la oportunidad Para hacer El uso correcto De este símbolo patrio Por su parte Miembros de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Recomendaron a la población Colocar un lazo negro En la bandera En señal de luto Por los asesinados Durante las protestas sociales Desde abril de 2018 O colocarla al revés Como un llamado De auxilio Para la comunidad Internacional Darío Noticias De unos días Los nicaragüenses Opositores Al gobierno De Daniel Ortega Habían sido Criminalizados E incluso Detenidos Por usar La bandera Azul y blanco Que representa A este país Ahora es todo Lo contrario Daniel Ortega Ha dado la orden De revestir Todas las instituciones Del estado Con la bandera Azul y blanco Aquí el siguiente reporte Noticias En Contesto Darío Noticias ¿Y qué resultó De eso? Que le aplicó La pena máxima De 15 años De prisión Y le aplicó La pena máxima En cuanto a la multa Perdón De 800 días Multa Habiendo un rango De 300 800 días Y la pena Que va de 5 a 15 En el debate De pena Lo único Que dijo Fiscalía Es que era Un delito Pluriofensivo Eso Eso de manera Alguna Es motivación Y fundamentación De una pena Contrario a eso El suscrito Dijo No tiene antecedentes En este tipo De delito Esa es una Atenuante Esa es una Motivación Y sin embargo Y sin embargo A la vista De la jueza Significó Argumentación De parte del Ministerio Público Que dijera De que el delito De droga Es pluriofensivo Es decir Que afecta Diferentes Tratos O diferentes Miembros Del colectivo La salud Pública Y que también El Estado De alguna manera Pues es afectado Sin embargo De la motivación Y fundamentación Que hizo la defensa Pues eso para ella No tiene valor Algún Sin embargo El punto O el criterio Que tenemos nosotros Es que la defensa Le fue anulada Totalmente la prueba Y que demostraba La prueba Primero De que Don Enrique Lacayo A través del video De va a mostrar Que era un autoconvocado Que estuvo cantando El himno nacional En la frontera Honduro-Nicaragüense Que estuvo autoconvocando Muchos de los sectores Para protestar De manera cívica Que la casa Donde él está Le fue En este caso Heredada Por sus padres Y que No tenía Algo Que dimensionara De que Todo lo que él tenía De contenido Mobiliario Otro tipo de bienes Fueran productos De narcotráfico Darío Noticias Hasta aquí Este adelanto Informativo Gracias por habernos Acompañado Pendiente de más Información En el transcurso De la tarde Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo Con las noticias Más importantes A esta hora De Nicaragua Para el mundo Noticias en Contexto 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 Gracias por ver el video